Hola a todos, soy DonPJC y esto es Dash, Anelician Tile o como se pronuncie Y pulsa X para comenzar, pues muy bien, iniciar juego ayuda muy bien, bla bla bla, es compatible con el auto, muy bien Vale, pues el primero, normal, fácil o duro Como es un juego que no voy a jugar, pero creo que nada, 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 pues Ah, vamos a dejarlo en normal, ¿no? Por si después me gusta más Nuestro mundo se ha desvanecido por completo, sus grandes obras fueron completadas hace mucho tiempo Los niveles de las civilizaciones se han reducido a cenizas o lo que sea La grande leyenda de Anelician han quedado en el olvido Lo que una vez fue la tierra prometida, se vio asolada por la guerra Muy bien, tío, ¿y por qué me lo cuentan en inglés? Y en el momento más apremiante, la historia de Anelician comenzó Y así es como surgió la vida, señores, esa es la verdadera historia Muy bien, el guerrero sentario saltó contra el ejército Acabando con todo aquel que le hacía frente en su viaje o lo que sea Muy bien Muy bien, jugador para... Ah, amigo, vale, vale, ya sé más o menos de qué va Está guapo, ¿eh? Frente a un niño O sea, que no le hizo frente a un niño Es que me perdió parte del diálogo Fijaos que ahí estaba como oscuro y aquí estoy como con color, ¿no? Ahí era sombra, aquí era luz, no sé Dust Despierta Álsate Levántate Muy bien, ¿y cómo me levanto? ¿Ahogado? ¿Cómo? Una espada parlante ¿Qué eres? Yo soy un zorro Aquella a la que... Aquella a la que has venido... A la que es... ¿Qué me está pasando? Aquella a la que has invocado Es que estaba con lo de aquella, ¿no? Ya que se refería a espada Y no sé si es una chica o es un hombre Porque espada, bueno, espada es femenino Pero bueno, en fin ¿Invocado? ¿Cómo? ¿Con qué propósito? Y en nota este, pues el protagonista no sé si es una chica o un chico No sé, pero lo averiguaremos en su momento Me estaba tomando el juego de esta tontería Pero parece que tiene mejor buena pinta, ¿no? Y reclama la espada Muy bien, pues nada Soy yo aquí, Arturo Chavales, ¿cómo la cojo, eh? Y bueno, ¿no? Un hada aquí, una zorra Eh... ¿Pero qué te pasa, tía? Tienes un... Algo en... Bueno, me voy a callar ¿Y quién es ella? Vale, vale, vale Pues no tiene... No, no, no Vamos a preguntarle cosas serias Esto lo diría yo por lo bajine Le diría ¿Pero qué es esta espada? Muy bien Al clan ¿A qué clan? Bueno, espera un segundo Ah, ahora va a ir conmigo Fue muy bien Vamos a ver si sabes que la respuesta está en el este La sabrás tú también, ¿no? Vale Le voy a dar la espada Te la daré Pues muy bien O sea, que quede sin sentido alguno No tiene sentido alguno Pero, eh No pasa nada Vamos por la izquierda ¿Por qué no? Por la izquierda se podrá ir Esto es para saltar Mira, una llave Lo ves Si es que soy un crack Si no hubiese ido para la izquierda No hubiese encontrado esa llave ¿Qué será? Será, vamos Vital Vital, vamos Es la llave de la cerradura mágica De la puerta negra inframunda De la espada maligna Del caos Todo poderoso Del jefe malvado Que intenta destruir el planeta Para salvarlo a sí mismo O algo así Creo que era algo así Me lo he inventado todo Bueno, el camino Muy bien Ahora vamos a leer el camino A ver Si saltamos Saltamos Saltaba bastante La verdad Para mirar abajo O arriba Abajo O arriba Muy bien Tampoco tiene mucho sentido ¿Cómo? Cuadrado para iniciar Bueno, chaval, chaval Espérate que me peleo con un árbol O con piedra gigante No sé lo que es Vale Digo, ostras No puedo ir por el tronco ¿Qué pasa, zorra? Bueno Mi especie tiene Bueno Zorra con alas Sí Como sexto sentido Y va a pasar algo Pues muy bien Que pase lo que vaya a pasar Esta avisará Pulsa R Para acceder al mapa Muy bien Bienvenido al mapa Vale Tenemos que ir a ese punto Ya está Esto que es Wow Por el buen camino Has ganado un trofeo Pues no sé si os gustará este juego Esto había que luchar No Amigo Por aquí Puedo ir por a A ver, a ver Yo quiero ir por a Por a ¿Eh? ¿Qué has hecho? Uy, ¿esto? Vale, vale, vale Pablo Relaja, relaja A ver Ah, vale Que con R2 también ¿Esto qué es? Ah, ni idea Triángulo Círculo Cuadrado X Vale Pues Yo no entender Vamos a ver Aquí hay un camino Pero no sé ir Por esa zona A ver, a ver, a ver A ver Muy bien No, no, no Esto era así Pues No lo entiendo A ver No lo entiendo Yo quiero ir por el camino Bueno Habrá que pegarle Es que No tiene sentido Alguno, tío A ver, a ver, a ver Esto Me estoy perdiendo algo Pues No sé muy bien Cómo es, eh O sea Ahí yo creo Pero que no No entiendo, tío No entiendo esto A ver Amigo Amigo Vale, vale, vale Vale, vale Me ha costado Bastante, ¿no? Lo siguiente A ver Por aquí se puede ir ¿No? Vale, sí Le podré meter a Bueno, da igual A la jardilla No lo sé Pero bueno A ver Bueno, bueno Morir, morir Hijo de De Bambi Bueno, no Hijo de Bambi ¿No? ¿O sí? ¿Bambi muere al final? No, no lo sé ¿Qué pasa aquí? Hola, amigo Adiós, amigo ¿Va a venir alguien? Hombre Amiguitos ¿Qué tal? Bueno, bueno Habló Habló la zorra Con alas Tranquila Fique Das Das, céntrate Recuerda lo que Venga Ya, hombre A cagar Aporrea los botones Haz algo Venga, aporreo Y entonces salto No, hombre Te daré al de la espada Digo yo, chaval Pues No está más ¡Eh! Que este está vivo El combo este Bueno Es que tampoco tiene más ¿No? Mira, mira, mira Que zorrita Qué raro ¿Dónde ha aprendido Estas habilidades? Pues no lo sé Todas habilidades tienen Ah, muy bien Pues Imbuidad, ¿no? La espada Tras imbuye O sea, que Tras aprende En plasmatics, ¿no? Y hace kung fu Vale Muy bien Tan egoísta De recuperarse Muy bien Están a punto De empeorar Muchísimo Muy bien Frutas de la debilidad Ah, vale Es una mariposa Creía que era una monedita Frutas de la Debilidad Pues tengo 5 Ah, mira Guardar y teletransporte Pues está bastante bien Vamos Guardamos Perfecto Aquí, ¿no? Quiero guardar Quiero guardar ¿Por qué no me deja guardar? Aquí sí me deja guardar Pero ¿Por qué no me has dejado guardar En el otro? No lo entiendo Hombre, ¿qué tal, compañeros? Uh, qué dificultad Madre mía Apretando solamente un botón Espérate que ni tengo que ir Ah, pues sí Tendré que ir Coma Y Coma Chavales Esto Este juego, en serio Es muy complicado Pues bueno Vemos que este es un juego Simplemente de aventuras, ¿no? Aquí lo que importa Pues creo yo que serían Las plataformas Y la historia Sobre todo, ¿no? Pero aún así El juego No está tan mal, ¿eh? Tiene muy O sea, me gusta No sé Me gusta el desarrollo Del juego, ¿no? Además Las Lo que viene siendo Las texturas Y demás Pues no sé Me gusta De verdad No sé No sé qué toque le da Ni a qué me recuerda Pero me gusta Ah, hombre Sigue vivo, chaval Vale, vale Vemos ahí la vida De los nota Vamos, corre Esto no sé Si le podré pegar No, no Venga, pues me han dado Por todo Pilla Pilla Vale, el otro Lo dejamos con vida Porque no soy tan mal Venga Pilla a todos Pilla a todos Venga, hombre Es que no quiero echarlos Para el otro lado Quiero seguir avanzando Siempre Siempre avanzar Nunca retroceder Es la historia De un peón Bueno, pues Hay un vídeo De animación Quiero subir A mi segundo canal Don Ajedrez Por el que no lo sepa Que tengo un segundo canal Y Tormenta Dust A ver Y cómo se hace Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Y cómo se hace Me gusta Me gusta ¿A vosotros os gusta el juego? O el vídeo O que No sé Si lo estáis viendo Es que Osta Mi trabajo sirve para algo O sea Eso se merece ya De por sí Un me gusta Pero bueno Mantén pulsado Muy bien Mantener pulsado Perfecto Durante mi demostración Vale Venga ¿Y eso? Ah, vale Que los va Oh, qué bonito Oh Chaval Madre mía, ¿no? ¿Y cómo hago que Y cómo hago que La Fest Esta La voy a llamar Zorra Porque total Es zorra con alas Eh ¿Cómo hago que Que lo haga? Vale, vale, vale Eso está guay Lo típico De acuerdo Muy bien Pim, pam, pum Ayuda a través De minuncausa No, no, no Esto no es demasiado Lo consultaré Si tengo dudas Muy bien A ver Eh Círculo para avanzar Un proyectil Ay, ay, ay Que era Era mantener Ahí Está Sí, sí Eh ¿Y por qué me han dado? Te ha estado un golpe ¿Por qué? Por mantenerlo mucho ¿No? Bueno Pues no pasa nada ¿Qué está? O sea, es así Punto Vale, vale Eh ¿Y tú qué? Ah, bueno Espérate Que ese es el nuevo golpe Está guay Está guay ¿Por qué no? No, pero Este Este es más Petuno, eh Cabal Madre mía Esto peta, eh Si hasta me he puesto en rojo Porque Porque si es un normal Y me pego encima Pero si no Venga, venga, venga Bolitas Vení Las bolitas no caen ¿O qué? Cadena rota Claro Porque me pego yo Eso Tengo que Saberlo controlar Un poco O saber cuando parar O algo No, no sé Muy bien Guardar O teletransportarse Pues no sé Si seguir jugando Guardar Ahora Pues lo guardo Mira, 3% Completado Pero es que quiero Bueno, pues nada Ya lo he guardado No creo que Sea muy largo Bueno Vale, perdóname No sé si habré hecho Un corte O por el silencio O algo así Pero Pero nada Que Estaba viendo Otra cosita Así que Venga Seguimos Eh No hay escapatoria Dice la mujer La mujer La mujer Zorra Zorra O ardiña No sé lo que es La verdad Ahora Vale Cuando me pongo Más o menos En rojo Pues supongo Que es cuando Empezaré A A darme ¿No? O sea Cuando me pongo Muy rojo Muy rojo Muy rojo ¿Lo ves? Espera Aquí Es cuando me doy Muy bien Pues no pasa nada Lo bueno es que No me quito vida Yo mismo Adiós Bueno Pues el juego Tampoco está Tan mal Como yo Pensaba En un Principio Pero bueno Tampoco es complicado La verdad Esto tampoco Es complicado Ahí está Pilla Ha pillado ¿No? Ha pillado ¿No? Muy bien Ha pillado Acabas de subir De nivel Eso es lo que he hecho Que bien Me sienta Aún más Genial Como tiene que ser Bla 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 Muy bien Pues nada Aquí está el inventario Y cuatro gemas Muy bien Gemas restantes Vale ¿Qué quiero? Ataque Defensa Fidget Que es la La zorrita esta O salud máxima Pues salud no Porque no O sea Subiría Bueno 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 Espérate que Subiría Subiría bastante Al igual que el ataque La defensa Vale El ataque Prefiero el ataque Está Está Ya está Agregar Si Perfecto Has ganado un trofeo Con mucho poder Pues a lo mejor Decidme en los comentarios Si os interesa Que lo suba al canal O no La verdad No lo sé La verdad Tampoco lo sé Si os va a molar O no Que lo suba Yo espero que Bueno No sé Si os gustará La verdad Yo espero que os guste Y así os puedo subir Esto Que no creo que sea Muy largo el juego La verdad Como veis Estaba ya al 3% Y la verdad Es prácticamente Bueno Pues combatir un poquito Etcétera ¿No? Tampoco que sea algo Fuera de lo común ¿No? Oh Me han dado A ver Pim pam pum Bocadillo de atún Pim pam pum Bocadillo de atún Y hacemos así Y pim pam Pim pam Pim pam Vale Muerto Y muerto También ¿No? Perfecto Yo la verdad Que si me mejoro algo Va a ser el ataque Finalmente ¿No? Eh Dice que Dice que tesoro Tesoro por aquí Ah y empiezan de nuevo Pero 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 Entonces aquí puedo yo Subir niveles Todo el rato ¿No? Vale Vamos a ver ¿Cómo? ¿Cómo? Vale No 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 Que me he equivocado A ver Uh Cuidadito con la salud ¿Eh? Fuera de aquí Bicho Bicho extraño De hecho Fuera de aquí Bicho extraño Bueno pues No sé dónde está El tesoro ¿Esto qué es? No sé dónde está El tesoro ¿Cómo me curo tío? Ah mira Así me curo Guay Guay A ver A ver A ver Esta tía me dice esto Ah sí Vale Eso ya lo sé Yo creía que era Para acabar O algo No 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 Aquí a lo mejor Bueno pues Lo del tesoro No sé dónde está Guau tío Pero qué bonito Es esto Tienes idea De dónde estamos Confiaba en que Pudieses decírmelo tú Oh qué tonta Creo que he perdido Todos los mapas Bueno Pues nada Sí es que es un liante La verdad He estado aquí antes Bueno La espada Lo sabe todo Es difícil Saberlo desde aquí Tendremos que bajar Hasta el valle Si queremos acercarnos Muy bien Como tú quieras Como yo quiera Y como yo quiera Chaval Que me vuelvo loco Me vuelvo loco Empiezo a cargarme aquí Uy me he equivocado Empiezo a cargarme aquí A gente Vale Salimos por aquí Aquí no hay nada Por este lado Habrá algo Sí para guardar Ah mira Y se guarda así En plan automáticamente Si paso Bueno pues creo que Estaría bastante bien Dejarlo aquí Antes de llegar a la aldea Y si os gusta Pues ya sabéis Decírmelo en los comentarios Un like No significa que os guste O que quiera O que queráis O sea A vosotros No os puede gustar El juego Pero podéis dejar un like Porque no sé Habéis descubierto Un juego nuevo Valoráis el trabajo Que yo he hecho Para subirlo Y demás Etcétera Pero tampoco significa Que el like Signifique Que queráis Que suba La serie Por lo tanto Dejármelo en los comentarios Para saberlo Sube la serie O me gusta O algo así Si os gusta mucho La serie esta O el principio Pues decirme en los comentarios Y así seguiré subiendo Así que Nada No hay ni Si no hay 10 likes No subo No, no, no A mí con que haya una persona Que quiera Pues lo subo Así que nada Espero que os haya gustado Y hasta más ver Adiós ¡Suscríbete al canal!